¡Muy buenos días para todos! Es una alegría iniciar la mañana y saber que nos sentimos en la presencia de Dios y que Él va acompañando nuestra vida, nuestra existencia. Este saludo con un grupo de personas de la parroquia, Nuestra Señora del Rosario de Tibasosa, que están en el proceso de la nueva evangelización. Es el proceso pastoral de nuestra diócesis. Hemos tenido un encuentro, una reunión con ellos con motivo de la visita pastoral. Un integrante de las pequeñas comunidades nos quiere comentar cuántas comunidades tiene la parroquia y cómo se ha sentido en este proceso. Su nombre. Vladimir Montero, monseñor. Muy buenos días. La parroquia, siguiendo el mandato de la diócesis en su plan pastoral, inició el proceso del cine en el año 2017. Las dos primeras comunidades se formaron el 26 de agosto del 2017. Es decir, ya llevamos más de dos años en comunidad, siguiendo precisamente el mandato de nuestro Señor Jesucristo de vivir en comunidad. De buscar la salvación y encontrar la salvación en comunidad. Así como las primeras comunidades cristianas, nosotros estamos llamados a continuar ese mismo ejemplo. Y es una experiencia muy linda, monseñor, que se ha venido desarrollando, en la que el crecimiento espiritual de todos los que hacemos parte de las diferentes comunidades ha sido bastante notable y enriquecedor. Podemos decir, monseñor, que a raíz de esta experiencia de las dos primeras comunidades, ya en la parroquia se encuentra actualmente en formación, por decirlo de alguna manera, ya dos pequeñas comunidades que se están formando. Una ya está en el proceso de icononía y la otra está actualmente en casa de oración. Bueno, tenemos a otra persona que todavía no está en comunidad, pero su proceso está en formación. ¿Tu nombre? Mi nombre es Alejandra, pertenezco al grupo de Coinonía. Es una experiencia maravillosa volver y renovar nuestra fe, iniciando por unos pequeños cuentos que nos llevan a amar más a nuestro Señor, pasando también por un retiro espiritual donde renovamos nuestro bautismo y sabemos que somos hijos de nuestro Señor y que estamos llamados a servirle a Él como sus discípulos. Bueno, maravilloso. Y felicitaciones a quienes forman parte del proceso de la nueva evangelización en esta parroquia, en nuestra diócesis y en las diversas diócesis de Colombia. Que la Santísima Virgen María, a quien invocamos como estrella de la nueva evangelización, nos acompañe y sea nuestra protectora en este trabajo. Colocamos nuestro día bajo la bendición del Señor, que Él nos guarde y nos proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.